Como siempre te traigo la información super fresca, hoy en este video vamos a ver el Black Free de Goblin Mine, se pueden comprar monedas de cobre para progresar en el proyecto, vamos a analizar a ver si tiene riesgo, a ver que potencial tiene y también vamos a ver Tom Market que finalmente dio la fecha de listado que es el 20 de diciembre, vamos a ver porque hay cambios en la aplicación, mucha gente me está escribiendo, así que quedate porque la información yo sé que te recontra interesa, ponete cómodo, cómoda que esto es YoGamer. Bien gente, vamos a arrancar, suscríbanse a mi canal, activen la campanita, quiero llegar a los 25 mil suscriptores, todo depende de ustedes y naveguen, naveguen en mis playlist, estamos con todo el video que vas a ver hoy, lo vas a ver aquí en los mejores airdrop de noviembre que pronto van a ser diciembre, ok? Estoy actualizando constantemente mi canal, vamos a arrancar con Tom Market, este tremendo cartel, listing 20 de diciembre, algunos de ustedes ya lo saben, otros me estaban preguntando, finalmente el 20 de diciembre se va a listar, toma el token de Tom Market. Actualmente en el premercado de Bichero tenemos a 0,00031, tiene 3-0 por delante y en Kate.io a 0,00033, o sea, estamos bastante parecidos, hay que ver si realmente va a salir a este precio. Una de las cosas más importantes es que Tom Market empezó a regalar estrellas, Oliver Tomasi, que es parte del equipo de Tom Market, ha puesto, hemos incluido más oportunidades para ganar estrellas en Tom Market. Ahora vamos a ver eso, yo sé que muchos de ustedes ya lo están jugando y ya están al tanto, pero hay gente que tal vez todavía no se enteró, así que le vamos a recordar con este video. Y otra novedad, se cerró ya el pool de lo que es el farming de poner tus tomas y que te den el token, en este caso, de Wizward. A mí, en lo que fue el pick no me dieron nada, token 0, esto es bastante extraño, no es para todo el mundo. Ya estamos en el tab to wear y vamos a ver lo nuevo, ha cambiado el formato. Si vamos a la sección de iDrop, amigos, acá tenemos toda la info. Y acá tenemos el reloj, si queremos chequear lo que nos dice, que tenemos que esperar a que la cuenta llegue a 0. Falta 19 días, 20 horas desde que estoy firmando. En mi caso, estoy en lo que es Gold 3. Y si vamos al roadmap, amigos, pronto se viene el pre-deposit. Quiere decir que pronto vamos a tener que mudar nuestros tokens a los X. Y el 20 de diciembre finalmente se lista. Así que estén atentos que pronto vamos a ver cómo sacarlos. Bien, con respecto al farming, el diseño es distinto. Ahora tenemos abierto esta pool, que es la de Pentapets, que no tengo idea qué carajo es. Bien, pero tenemos un par de tareas que de paso las hacemos. Una vez que las hacemos, ponemos next y ahí podemos hacer el farming, amigos. A ver, vamos a ver, Pentapets es este proyecto, que es otro tap to earn. Bien, si yo quiero ponerlo a farmear, pongo start. Y amigos, ahí estamos farmeando. Ok, una vez que hacer las tareas, entras a farmear. Ven que tengo farming. En 24 horas ganamos 1040. Acá lo tenemos claro. ¿Qué es lo que farmeamos? Supongo que el token Pentapets. Bien, perfecto. Está bueno esto, me gusta. Y acá puedo bustearlo. Si pongo en stake, pongo max, pongo todas mis tomas. Vamos a confirmarlo. Me parece que ahí vamos a poder aumentar el poder. Vamos a ver si es cierto. Bien, ahí ponía un stake. Creo que vamos a juntar un poquito más. Ya puse stackear. Vamos a ver cómo me va. Si invita gente, vas a poder aumentar tu minado. Ves, acá estamos farmeando esto. La pool cierra en dos días de que estoy filmando el video. Y ahí abre la página del proyecto este de Penta y es Pentagon Games. Es una página que, bueno, está bastante buena. Tiene que ver con los juegos. En fin, no le voy a dar mucho tiempo porque acá estamos viendo otra cosa. Pero parece ser un proyecto que está serio. Bueno, vale la pena farmear esto. Vamos a llevarnos unos tokens de esta manera. Fíjense, es gratis. Así que, listo. Si es gratis, estamos. Y lo otro que ya sabemos que podemos ganar con esto. Ven, ahí si cliqueamos podemos ganar estrellas. Listo. Una vez que jugás, acá ves la cantidad de estrellas que ganas y los tomatos. Si hay algo que no dije y te parece importante, ponérmelo en los comentarios. Básicamente, el objetivo de esta parte es mostrar esto. Que el 20 de diciembre se lista y cuando esto llegue a cero vamos a poder climearlos. Atentos a ver cuándo hay que mudar los tokens. ¿Bien? Ahora, gente, vamos a pasar a lo que es Goblin Mine. Han lanzado Black Friday. ¿Qué es el Black Friday? Hoy me enteré que ya podés comprar monedas de cobre. Algo que quiero que tengas en cuenta. En este caso, Goblin Mine tiene 97.000 seguidores y es todo muy hermético. Ellos no tienen ningún trato con ningún exchange. O sea, esto es una empresa privada que está haciendo una movida. Que le está yendo bastante bien porque está bueno el bot. Pero no es lo mismo que Tomarket donde ves a BitChet. Donde ves un montón de cosas. O sea, son dos cosas distintas. Por eso, ojo, porque cuando Tomarket te pide plata, dentro de todo, BitChet está detrás. O sea, hay una empresa. Tampoco es mucha garantía de nada. Porque BitChet hace poco sacó el anuncio de que PAUS era de Notcoin. Notcoin salió a decir que nada que ver. Así que tampoco es que palabra santa que diga BitChet. Pero esto está totalmente hermético, amigos y amigas. O sea, ahora arrancó la etapa en que Goblin Mine pide dinero. Bien, te lo muestro en un simulador. Acá es lo que vas a ver el Black Friday. Bien, si vos clickeaste dice que tenés 69 horas. O sea, no es por siempre el Black Friday. Podés comprar con Tom o con estrellas. Bien, en el caso de comprar con Tom, apretás. Vamos a ver que me dice comprar monedas de bronzo y con Tom. Bien, la oferta es esta. Por 0,5 ton comprás 100.000 monedas. Que es un montón. Más un bono de plata que te van a dar. Bien. Pones confirmar. Tenés que tener conectado tu wallet. Y listo, amigos. Así de simple. Si se te traba por algo, probá con estrellas. ¿Cuánto es 0,5 ton? Son 3 dólares aproximadamente. 3 dólares con 25 al momento. Bien. Hasta ahora Goblin Man no había pedido dinero. Algo que yo debo decirles es. Está buenísimo. Y es muy tentador comprar esto. Porque la verdad que esto te ayuda un montón. Pero bueno. El proyecto es anónimo. Vos no sabés qué va a pasar. Tranquilamente podés aparecer. Como muchos Tap2Ware que piden plata y que no están con nadie. Y de repente desaparecen. Ya saben que está pasando un montón eso. Bueno. Goblin Man a partir de ahora. Yo te digo. Fíjate. Fíjate. Está buenísimo. Todo lo que quieras. El juego está pagando. Está todo bien. Pero garantías y seguridad no hay. Es algo que debés saber. Bueno. ¿Cómo es para comprar? Si yo pongo confirmar. Ahí se me abre la wallet. Ahí confirmo. Pongo comprar. Y ahí se me abre la transacción. Una vez que se te abre. Tenés el contrato. ¿Ves? Manda 0.5 ton. Y listo. Yo no lo voy a hacer. Porque no lo necesito en mi caso. Quiero decirle que yo ya retiré 3 veces. En las monedas silver. Y el juego paga. De a cada 2 ton. Estoy retirando. Ya retiré 3 veces. O sea que el juego está pagando. Pero ténganlo en cuenta. Que a nivel de seguridad. Esto no es seguro. Para nada. Ojalá que esté todo bien. Y si van a invertir. Les vaya bien. Pero yo les hago el aviso. Bien. Y es importante chequearlo con esto. Acá tenemos 97.000 seguidores. Cuando en Tomarket. Oliver Tomasi tiene 908.000. Casi un millón. Y hay más cuentas de Tomarket. Hay una diferencia. ¿Entienden? Paréntesis. Miren el token de Major. La mega subida que tuvo. La verdad un lanzamiento excelente. Quiero felicitar a toda la gente que lo jugó. El token realmente está haciendo una gran performance. Al momento de ahora. 1.13. Una bomba amigos. Nunca lo vi en ningún Tartuar. Que un token tan rápido llegue. Si te lo pongo en 4 horas. Apenas 8 horas salió. Mirá los velazos que tiene. Ahora está corrigiendo. Me parece lógico. Pero felicitaciones. Bien gente. Hasta aquí vamos a llegar. Espero que la data les haya servido. Hago esto urgente. Porque me escribieron por privado. A ver qué opinaban. Dije hago video y ya está. Así que por favor. Toca a ustedes. Comenten. Denme su opinión. Cómo les está yendo. Y toda esa movida. Nos vemos pronto. Chau. Hasta el próximo video.